La verdad que no hemos tenido una variación en ese sentido, ya que lo que pudimos ir registrando en este tiempo, que las escuelas se han vuelto a reactivar, es justamente un incremento de la situación, de la dramática situación social, y esto implica que antes la comida que por ahí el comedor escolar no estaba brindando se cubría con lo comunitario, pero hoy ya vemos que justamente el dramatismo de la situación hace que se vean obligados muchos padres de que los chicos tengan que tener las dos comidas, una en la escuela y la otra en el comedor comunitario. Así que lamentablemente en ese sentido no hemos observado una baja en la demanda, sino que por el contrario sigue siendo grande y cada vez incrementándose con mayor volumen. ¿Qué es lo que están entregando hoy ustedes a los comedores y a los merenderos? Sí, nosotros tenemos raciones que en los comedores tienen que ver más que nada con los productos secos y con la verdura. Tratamos de ir variando esos productos, pero hay productos que son esenciales que los referentes solicitan insistentemente y tiene que ver con arroz, harina, aceite, los fideos, guiseros, tallarines, esos son los productos más solicitados y después vamos variando algunos otros. También reciben verdura los comedores y por parte de los merenderos hay otros productos específicamente, tiene que ver la mermelada, el cacao, el dulce de leche, vamos haciendo, digamos, también reciben algunos productos que son de comedor, porque por ejemplo para el arroz con leche se entregan esos productos, la yerba, así que bueno, más o menos esos son los combos que componen las raciones de merenderos y comedores, que no siempre son estables, sino que tratamos de ir a algunos productos en la medida de lo posible e irlo sustituyendo por otros. ¿Cuántos son los comedores y cuántos los merenderos hoy en Moreno? Hoy tenemos 360 merenderos comunitarios y 106 comedores comunitarios, ese es el número que hoy registramos. Tenemos ya durante el transcurso de este mes, se han acercado muchos referentes con la intención de abrir nuevos comedores, tratamos de que tengan algún tipo de diferenciación geográfica, me refiero a que no estén tan cerca unos del otro, pero también vamos viendo que justamente las matrículas son distintas y son cada vez más los chicos que requieren esta asistencia, entonces lo que tratamos de priorizar es justamente ese criterio, de que donde hay muchos pibes que por ahí se están acercando a una referente para tener una merienda o una comida, así todos los vamos a ir incorporando en el circuito. ¿Y en dinero cuánto implica para el municipio? Y nosotros los presupuestos se han ido modificando constantemente, pero hoy más o menos una licitación oscila a los 2 millones de pesos que se destinan mensualmente. No son estables porque todo el tiempo se van modificando los montos en relación a que justamente la inflación hace que tengamos que ir adecuando esos montos. Los montos fueron adecuándose gradualmente desde el año 2016 en pos de tratar de llegar con esa asistencia que muchas veces nos queda lejana porque la demanda es cada vez mayor, la inflación afecta, igual que a las familias, nos afecta a nosotros como Estado, y porque tampoco recibimos una ayuda permanente ni consistente de provincia, que si no nos brinda 10.000 kilos de mercadería en el mes de octubre, noviembre, diciembre, y ahora en marzo, y abril también se dio. Pero bueno, para nosotros es muy poco eso, no significa un cuarto de la entrega de comedores, esa mercadería, y de nación no tenemos ninguna asistencia. Entonces, digamos, esos montos tratamos de irlo aumentando en pos de estar lo más cerca posible de la demanda. Sabemos, y lo dijimos muy claramente el otro día en un encuentro, que no estamos tal vez en el total de la necesidad, somos muy conscientes de eso, pero que obviamente en la medida de nuestras posibilidades vamos haciendo lo mejor posible para llegar. Es decir, si 10.000 kilos de mercadería son cuartos, es decir, casi 40.000 kilos de mercadería se entregan por mes. Esa es lo que deberíamos estar llegando, pero sí, más o menos esas cantidades son las que se manejan, pero también tiene que ver con, por eso te digo que es muy variable, porque hay veces que los comedores ahora y merenderos han ido actualizando la matrícula. Y lo que nos encontramos es que había comedores que tenían 50 personas registradas y que hoy tienen 80. Un merendero que tenía 30 pibes tiene 70 o incluso algunos merenderos ya tienen más de 100 chicos. Es muy difícil hacer esa estimación exacta de la cantidad, porque todo el tiempo va variando, porque lamentablemente el contexto va haciendo que todo el tiempo haya cada vez más gente que no puede pagar la luz, que fue despedida, que está suspendida en su trabajo y que le recortaron el sueldo. Entonces, lamentablemente tiene que acudir y apelar a la ayuda de los circuitos comunitarios que son los merenderos y comedores. Y ese es un laburo, un trabajo que se va haciendo permanentemente en pos de tratar de tener lo más exacto posible los números y las cantidades que se requieren, pero todo el tiempo va en aumento y variando.